La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salven? Él les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rellenar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes se vean arrojados fuera y vendrá de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, mis hermanos, esta palabra en el día de hoy nos invita a cuestionarnos, a revisarnos. Y podemos titular esta reflexión, puerta, estrecha, cerrada o abierta. Es importante que estemos claros que quien rechaza el bien, la justicia, el amor, la paz, quien rechaza el evangelio, sufre las consecuencias. Y la consecuencia es una, la puerta del reino se cierra. Es decir, la no participación en el reino de Dios. Mis hermanos, este camino de liberación, de justicia, es camino de desprendimiento, de entrega, de abandono al Señor y de servicio a los otros, a todo otro. Seremos juzgados por nuestra entrega y nuestro amor. El Señor lo dice. Al que mucho ama, mucho se le perdonará. La puerta del reino es amplia y ancha para los que han optado por el evangelio y han sido coherentes, consecuentes, se han dejado evangelizar y su vida ha sido testimonio del evangelio. La puerta del reino es estrecha y se cierra para aquellos que, conociendo el camino, lo han rechazado, para los que han optado por vivir al margen, a espaldas de Dios, para los que han despreciado, oprimido a los otros. Para aquellos en quienes el poder, el dinero, la avaricia, la codicia, la lujuria, han prevalecido sobre el amor, la justicia, la armonía, la paz. En fin, mis hermanos, Dios no nos condena. Es uno que opta. Es uno mismo que decide su modo de vida. Es uno el que da la espalda a Dios. Es uno el que se deja llevar por el espíritu del mal. La puerta es estrecha y se cierra. Sí. La puerta es estrecha y se abre. Sí. Todo va a depender de la opción que hagamos cada uno de nosotros. Señor, en este día nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que nuestra vida sea un asumir el evangelio para que la puerta del cielo se abra para cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.